La osadía que para un niño representaba el poder liberarse de las órdenes de sus padres y viajar a otro país, fue lo que motivó a Cuauhtémoc Nájera Ruiz a viajar a Cuba, en donde se formó como bailarín. Estuve seis años en Cuba, en una época yo creo que muy privilegiada en muchos sentidos. Estuve pecado en la Escuela Nacional de Artes, en la Especialidad de Ballet, internado allá. Y creo que fue una de las mejores épocas de aprendizaje y de muchas cosas de mi vida. Es una época que definió mucho la persona que soy. Ese viaje a Cuba sin permiso de sus padres lo ayudó a crecer profesionalmente. La influencia de la metodología cubana y de esta forma de ver el ballet de los cubanos es muy importante en la historia actual de México. Yo creo que no se podría entender el ballet actual en México sin la influencia de la escuela cubana como uno de los pilares que tiene. Yo creo que lo más importante que México tiene en cuanto a la danza es que México es un país de danzantes. México es un país que desde su raíz la gente siempre baila, para lo que sea, para casarse, para morirse, para graduarse, para todo. Es decir, el pueblo mexicano es un pueblo danzante, lo tenemos desde la época prehispánica. Nos falta que esa pasión de bailar se convierta en una pasión igualmente como público, como asistente a espectáculos. Ahora, reconoce que su experiencia como bailarín es la base que lo impulsa a compartir sus conocimientos a los niños, con el objetivo de que desde muy jóvenes se acerquen y se enamoren de la danza. Habría que partir de que estamos buscando tener siempre espectáculos de muy alta calidad, de manera que cuando alguien vaya a ver nuestras funciones, salga con el gusto y con el deseo de regresar, que lo que se encuentre sea algo que lo deje satisfecho. Buscar llevar el ballet a espacios como Bellas Artes, con ese magnífico teatro y todas las condiciones técnicas que tiene, pero también llevarlos a espacios alternativos, ir a los lugares donde hay público que no, por condiciones geográficas, económicas, no pueden ir hasta Bellas Artes, nosotros ir y llevarles los espectáculos. Hay una serie de actividades que estamos tratando de hacer para que la gente se mueve, pero la más importante de todas es que cada vez que abramos el telón, el público vea un espectáculo de calidad. Si no, no importa todo lo demás que hagamos. ¡Suscríbete al canal!